Hola, somos Pedro y Noé y vamos a enseñarte a bailar salsa cubana y su aplicación en rueda de casino. Croqueta, con pasea por arriba y por abajo. Comenzamos la base y 1, 2, 3 y 5, 6, 7. Hacemos una croqueta, 1, 2, 3 y 5, 6, 7 y medio, dile que no, 1, 2, 3 y comenzamos el pasea con el camino de la chica en 5, 5, camino en 6, 7 y 8 de giro. Desde aquí haríamos un pasea por detrás, 1, 2, 3. Si lo hiciéramos igual pero para abajo, sería cambiar la mano en el tiempo 6, 7, como la croqueta, 5, 6, 7. Mira la chica, camina de nuevo, hacia por detrás, 2, 3 y terminamos, dile que no, 5, 6, 7. Todo seguido desde la base y 1, 2, 3 y 5, 6, 7, recogí a la croqueta y 5, 6, 7, medio, dile que no, y comienzo, pasea por arriba, 5, 6, 7, 2, 3, pasea por abajo, 5, 6, 7, 1, 2, 3, al final de dile que no, 5, 6, 7. Troqueta, pasea por arriba y por abajo, y 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 5, 6, 7, por arriba, 2, 3, 5, 6, 7, por abajo, 5, 6, 7, 1, 2, 3 y 5, 6, 7. 1, 2, 3, 5, 6, 7, croqueta, pasea por arriba y por abajo, pasee y 1, 2, 3 y 5, 6, 7. Yo pertenezco a otra mujer Es que me tienes ganas Yo te las tengo